Música Teresa Durán, dirigente de Indias del Sur Teresa, una victoria bien importante frente a Mauricio Baez Sus impresiones de este partido Nada, lamentando mucho que un Mauricio Baez salió muy débil Sin la presencia de su estelar Genesis Vangelista Dándole crédito de igual manera al equipo de las Indias del Sur Ya que salimos de iros en una victoria que en el día a día es muy importante Cada partido de las Indias es importante para aspirar a la clasificación El buen trabajo de Yuli Zapata hoy con 34 puntos, ¿qué nos puedes decir? Nosotros hemos estado trabajando mucho con Yuli Creo que Yuli, ese debiera ser siempre Debe estar siempre por encima de los 25 puntos Ella tiene las condiciones, tiro, Yuli puede rebotar, Yuli puede atacar Yuli puede tirar de fuera, de media, larga distancia Puede defender una alta, una pequeña Yo quiero felicitar a Yuli Y que ella entienda que el equipo necesita mucho más de ella Y que también ella como jugadora Debe de ya tener un espíritu de jugadora Que saque con la voz cantante de las Indias Teresa, tienes el reto, la tercera temporada de la Liga Y asumes las riendas de este equipo, de las Indias De llevarlos por primera vez a unos play-offs Apenas está empezando el torneo Pero se vislumbra que las Indias pudiesen estar clasificando a post-temporada ¿Qué nos pudieras decir sobre este reto que está sobre ti? Es lo que más deseamos Y estoy haciendo, poniendo todos los esfuerzos Casi no hay descanso Estamos tratando de mejorar el equipo Sabemos que es un reto duro Es un equipo que viene físicamente Pero también mentalmente De mucha derrota en los dos últimos años Y que hemos estado trabajando en la confianza de cada una de ellas Que crean que pueden llegar Que ellas tienen la madera para llegar Teresa, ya cambiando de tema de las Indias Y evaluando la Liga ¿Cómo has visto el desarrollo técnico? El desarrollo de todas las jugadoras Ahora con la inclusión de tres equipos nuevos Obviamente la calidad bajó Porque distribuir la jugadora a tres nuevos equipos Eso hizo que se debilitaran equipos como Mauricio Báez En la misma Calero Las campeonas olímpicas Mucha gente, muchos equipos se debilitó Pero le estamos dando más oportunidad también A más jugadoras nuevas Ahí veo muchas jugadoras de 15, 16 años jugando Eso es bueno Pero también es bueno para el futuro Pero es malo para el presente Porque necesitamos tener calidad ya de jugadora más madura Para que el sector económico, las industrias, los comerciantes Pues tengan el deseo de venir a invertir en un buen baloncesto femenino Un mensaje de Teresa Durán Quien es prácticamente la figura principal que ha tenido el baloncesto femenino En la República Dominicana A todos los amantes del baloncesto A que vengan a apoyar esta liga Sí, mi mensaje va primero A todas las integrantes de cada uno de los equipos Que deben de dar el máximo Porque todas tenemos la obligación de hacer un mejor torneo Dando el corazón Dándole todo por su equipo Y también por el buen desarrollo de este torneo Animar a todas las fanaticadas A que vengan día tras día A apoyar los equipos Sus franquicias Y en realidad el baloncesto femenino También motivar a los empresarios Para que sigan aportando Para que los equipos se fortalequen económicamente Y puedan invertir en Dominican York Para que los equipos puedan mejorar en su calidad Gracias a ustedes Y gracias a Pío Deportes Que se ha estado preocupando grandemente Por este tercer torneo De la liga femenina Y gracias a Pío Deportes